...se podría decir. Sí, sí, fue una jugada que quedó en el medio, justo la quedó en el rebote para adelante y por ahí el dictador del delantero me cubrió un poco lo que era la marca y tuve la posibilidad de llegar. Bueno, más cómodo jugando unos metros más adelante, no sintiendo tanto la marca ahí en la defensa como te tocó en los primeros partidos. Sí, 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 por ahí jugando un poquito más arriba, uno se siente un poco más sueldo, pero lateral también me siento cómodo, así que bueno, hoy gracias a Dios se pudo dar y pude dar una mano al equipo. Un partido duro, como van a ser todos y vienen siendo todos en este torneo, donde hay mucha paridad y donde las diferencias son mínimas. Sí, sí, seguro, seguro. Se nota en la cancha que por ahí es todo muy parejo, a pesar de que bueno, hoy lo que fue el primer tiempo yo creo que fueron muy superiores a ellos y por ahí en el segundo tiempo con el penal que se nos cobró, yo creo que por ahí nos venía un poquito abajo, pero creo que siempre fuimos superiores. En el primer tiempo se los vio más tranquilos manejando la pelota, las acciones, las más claras las tuvieron ustedes, en el segundo cambió todo con el repentino gol. Sí, sí, seguro, sí, sí, se notó. El primer tiempo se manejó la pelota, se llegó por afuera, por adentro, y por ahí como pasa en lo que es el fútbol, cuando te convierten, uno por ahí se tiende a desesperar un poquito y querés buscar el gol, por ahí lleva un poco a desordenarse, pero yo creo que bueno, el equipo puso las ganas que tenía que poner, el sacrificio que hacemos día a día y bueno, por suerte se pudo sumar. Bueno, venían imbatibles, hoy Cipolletti perdió, el próximo rival para ustedes, una cancha que siempre es dura para Brown. Sí, sí, va a ser un partido duro, estaba puntero hasta esta fecha, y yo creo que va a ser difícil como todos los partidos, va a haber que jugarlo fin de semana, fin de semana, y bueno, tratar de sumar para estar en la pelea arriba.